El 1 de julio entró en vigor la norma emergente de verificación vehicular para reducir los contaminantes generados por los automóviles en la Ciudad de México, el sistema OBD2 y la norma oficial mexicana 167 emergente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta nueva norma establece nuevos niveles de emisiones de contaminantes, métodos de prueba y especificaciones de equipos utilizados. En total son 63 los verificentros que de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina operarían al 100%, pero desde el 1 de julio de este 2016 tiene irregularidades. Trabajadores del Centro de Verificación Vehicular 9020 ubicado en Avenida Refinería de la Delegación Escapó Salco afirman que el sistema de diagnóstico a bordo OBD2 funciona, sin embargo los usuarios que acuden a verificar su vehículo demoran mínimo 30 minutos para pasar o no la prueba. Los conductores que no pasaron la prueba bajo la nueva norma tendrán dos meses para acudir a su agencia automotriz y repetir la verificación. De igual forma, desde el 1 de julio volvieron a operar con normalidad el programa Hoy no Circula, por lo que los vehículos con holograma 0 y 00 podrán volver a circular diario. En otros países, las normas de este tipo se aplican desde casi 20 años. En Estados Unidos, todos los vehículos ligeros fabricados desde 1996 deben contar con el sistema OBD2. Desde el año 2000, todos los automóviles con motores de gasolina vendidos en Europa deben tener sistema EOBD, que cumple con los estándares de emisiones de la región. También los autos fabricados en Japón cuentan con su sistema de diagnóstico a bordo, el GOBD.